El pueblo griego ha rechazado por mayoría aplastante el programa de rescate propuesto por los acreedores a Grecia. Mientras que algunos temen que el, Grexit, sea una consecuencia inevitable de la decisión, muchos líderes europeos parecen estar dispuestos a buscar un nuevo compromiso. El pueblo griego ha expresado un rotundo rechazo al programa de rescate de los acreedores al obtener más del 61% de los votos en el referéndum. No obstante, las consecuencias de esta decisión de la nación helena aún no están claras, puesto que dependen, en gran parte, del éxito de las negociaciones que se reanudarán en los próximos días. ¿Qué pasará con los bancos griegos? El Banco Central Europeo tiene la clave, escribe, The Guardian. Se prevé que el lunes por la mañana se celebre una reunión para decidir si extender su, asistencia de liquidez de emergencia, a los bancos griegos o no. En caso de que dicha asistencia se suspenda, podría significar la salida de Grecia del euro. Los bancos griegos han reportado que actualmente sólo disponen de unos 500 millones de euros en efectivo, lo cual equivaldría a unos 45 euros por persona. ¿Qué pasará con los mercados? Los inversores empezarán a reaccionar a los resultados del referéndum cuando se abran los mercados en Asia a las 0.30 GMT del lunes. Toda la atención se centrará en el euro, que ya ha estado bajo presión, pero también en los bonos gubernamentales y los mercados bursátiles. El grupo Goldman Sachs ha estimado que las acciones europeas pueden registrar una caída del 10%. Grecia fuera del euro. En Berlín se han escuchado reacciones opuestas con respecto al referéndum. Mientras que el ministro de Finanzas Wolfgang Schauble ha dicho que, está claro que no dejaremos al pueblo, griego, en la estacada, el vicecanciller Sigmar Gabriel ha comentado que el país heleno ha roto los últimos puentes hacia un compromiso. Desgraciadamente, Grecia ha escogido el camino del aislamiento, ha comentado por su parte Ernst Michelbach, político alemán y miembro del bloque conservador de Angela Merkel. De forma similar, los analistas del Deutsche Bank han estimado que cuanta más diferencia existe entre el voto, no, y él, sí. Mayor es la probabilidad del, Grexit. Por su parte, JP Morgan cree que en la situación actual es más probable que Grecia salga del euro, informa Reuters. ¿Está la Unión Europea dispuesta a un mayor compromiso? A pesar de la tajante postura de algunos políticos alemanes, el referéndum ha ayudado a suavizar la postura de otros líderes europeos ante la crisis griega, lo cual indica que a pesar del impago de Grecia, están dispuestos a negociar nuevas condiciones de rescate, escribe, The Independent. El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ya ha admitido que el referéndum no fue sobre la permanencia en la eurozona. El primer ministro español Mariano Rajoy también se ha mostrado abierto a un compromiso, diciendo que esperaba que Grecia se quede en la eurozona, subrayando la solidaridad de la moneda única. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo Martin Stschulz, que anunció hace unos días que un, no, significaría que Grecia tendría que introducir una nueva moneda, ha adaptado su postura diciendo que, no vamos a abandonar al pueblo griego. A su vez, el miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, Benoit Coeure, ha comentado, el BCE ha sido claro en que si tenemos que hacer más, haremos más. Encontraremos los instrumentos necesarios. No obstante, en el contexto de la Unión Europea, existe la opinión de que las nuevas concesiones a Grecia podrían encontrarse con la reticencia de países como Irlanda, el primero en abandonar el programa de rescate, o los más nuevos miembros de la eurozona como Eslovaquia o los países bálticos, escribe, The Guardian. Esta idea se confirma con las palabras del ministro de Finanzas de Eslovaquia, que ha dicho que, el rechazo de las reformas por parte de los griegos no puede significar que obtengan el dinero de forma más fácil, informa Reuters. ¿Cuál es la nueva fecha límite? El 20 de julio Grecia debe pagar 3.500 millones de euros al BCE, y es la fecha límite final de acuerdo con el Bank of America Merrill Inc. En caso de que no se salde la deuda. Sería muy difícil reparar la relación entre Atenas y los europeos, al menos bajo la actual configuración política en Grecia.